Nos hemos reunido en grupo de cazadores para defender nuestros derechos y manifestar nuestro rechazo a la ley de bienestar animal. Pero también para defender los tuyos, pues aunque no seas cazador, aunque no practiques la caza, te vas a ver afectado por esta ley. Porque no está elaborada por alguien que vive por y para los animales, sino por alguien que pretende vivir de ellos. Y en tres minutos vas a entender por qué. Porque debes saber que esta ley no nace del consenso, sino del activismo radical que pretende imponernos su ideología y decirnos cómo vivir a ti y a mí. Estoy en contra de esta ley porque tienes derecho a elegir la mascota que tú quieras y con la que quieres compartir los momentos más felices de tu vida. No queremos que nadie te imponga y altere este derecho. ¿Verdad, Mari? Lo has hecho muy bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien. Mari lo ha hecho muy bien. Y eso que está cansadita que se ha pasado todo el día cazando. Siendo feliz, ¿verdad, Mari y Flufla? ¿Me quiere? Me quiere un poco. Porque si aprueba esta ley, tu hijo no podrá tener una tortuga, un húster o un pez de colores en casa. Quizás no te han dicho que personas que no conoces absolutamente de nada podrán entrar en tu casa sin previo aviso para comprobar el estado de tus animales. Porque si finalmente se aprueba la ley, no vas a poder criar tus propias camadas con tus perros, como has hecho siempre. Rechazamos esta ley porque atenta de lleno contra la naturaleza de perros ganaderos, de perros de caza y en general de perros de trabajo. Perros que han nacido para hacer lo que hacen y perros que son felices haciendo lo que hacen. Apoyar esta ley es ir en contra del mundo rural y de dos de sus grandes motores económicos, como lo son la ganadería y la caza. Estamos en contra de esta falsa ley de bienestar animal porque como amantes de la naturaleza queremos ver a nuestros perros felices y con todas sus necesidades cubiertas. No queremos ver perros humanizados en cines, en oficinas, en restaurantes, porque al final no es su sitio y no es tan a gusto. ¿Verdad, Leo? Porque esta ley obliga a un ganadero a invertir miles de euros en poner collares GPS a sus perros y en caso de no hacerlo se encontrará con grandes sanciones económicas. Porque no se puede pretender legislar la vida salvaje desde un despacho en la ciudad sin conocer la realidad de lo que pasa en el campo y el mundo rural. Porque te están mintiendo para imponer su voluntad. El maltrato o el abandono de animales ya están recogidos en el código penal. Porque si se aprueba esta ley nos van a imponer un nuevo chiringuito político que vamos a pagar con tus impuestos y con los míos. Porque seguro que no quieres ver cómo se destinan millones de euros al animalismo radical mientras a ti, a mí y a nuestras familias nos cuesta pagar la luz, el gas y la gasolina. Bueno, pues rechazamos la ley porque es absurdo financiar centros públicos de protección de animales en pueblos, en municipios donde ni tan siquiera hay servicio de asistencia médica para los humanos. Porque hace 40 años se creaban leyes para implementar las libertades de los españoles. Hoy solo impera la prohibición y tus derechos y los míos no pueden ser coartados por una ideología radical de unos pocos. ¿Te das cuenta de lo que en realidad esconde un bonito título? ¿Percibes ahora ese supuesto bienestar animal por alguna parte? Como ves esto no va de ideologías ni de colores políticos. Va de tus derechos, va de los míos y va de animales. De mejorar su vida, sí, pero no de vivir a partir de ellos. Piénsalo, únete a nosotros y comparte la realidad de esta mal llamada ley de bienestar animal. ¡Suscríbete al canal!